Hasta las instalaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar fue trasladado el cuerpo sin vida de Isabel Bonet Zuleta, de 24 años, quien fue hallada al interior de su vivienda en el municipio de Manaure, Cesar. Es de mencionar que sobre este caso las autoridades pertinentes no han emitido un informe oficial, solo el dictamen de Medicina Legal determinará las causas de la muerte de la joven. Sin embargo, habitantes de la zona indicaron que la joven se suicidó al ingerir varias pastillas, hipótesis que posteriormente fue descartada por los familiares de Isabel, quienes argumentaron que la víctima por un dolor estomacal tomó unas pastillas, se acostó y a los pocos segundos infartó. Este hecho ha dejado consternada a la comunidad de Manaure, familiares allegados de la víctima. Se conoció que Isabel se había postulado para ingresar a la policía, un sueño que nunca pudo cumplir. Con tus datos personales y participa con uno de los televisores, celulares, barras de sonido o relojes inteligentes. Aplican términos y condiciones, válido del 1 de marzo al 15 de abril de 2023.